Reina latinoamericana de reggae para mí es la reina Un poquito de ruina para la reina Muchos de ustedes la conocen, yo quiero una bulla Así es, exponente, empezó con hip hop Después fue trabajando algo de reggae, dancehall Roots, una mujer con un carisma increíble Un artista admirable Con ustedes Antes de la presentación Antes de la presentación, venga la gente que lo que viene está bueno Arriba, arriba, arriba ¿Dónde está latinoamericana arriba? Eso es Y la banda Y la banda So Rototam, welcome to the last night of this 25th year anniversary edition Are you ready? If you put some fire on Rototam Lions stage today Give me some signal Si siete tutti italiani, si siete, datemi un signal Y también los franceses, todo el mundo que está allá A la derecha, todo el mundo que está allá Vamos, vamos a hacer una bella fiesta, una bella soirée Este día, con la banda Same Song Band Once again, con una cantora de América del Sur Alica And the Same Song Band Arriba Give me some signal Yo! 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 Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Thank you. Nunca voy a parar el canto. El canto Naya Binghi. I will never stop. Naya Binghi chant. Until I see the children living. Yo. I will never stop. Naya Binghi chant. I'm a righteous man. Yo. I will never stop. Until I see the children living. I will never stop. I will never stop. Until I see the children living in Mount Zion. I will never stop. Then Naya Binghi chant. Give me ready. Naya Binghi chant. Give me ready. Naya Binghi chant. I will never stop. Cow. Let me stop. Halloween hating song. And this All day. When I see them living in Mount Zion. I will never stop. Then Naya Binghi chant. I will never stop. Then I am a righteous man. Ready for revolution. Boom. 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 Nunca voy a parar el canto, no hay a bingy Saludos para toda la gente de Uruguay Que está en la casa ¡Vámonos! Colombia, Venezuela Muchas gracias, thank you Esta se llama No le des fuerza a Babilonia Es del álbum Razón, Meditación, Acción ¡Vámonos! 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 No lo desfuerza, Babilón Esa liga con la same song, van Esta gente quiere más reggae music Vámonos a darle más Muchas gracias Esta va dedicada para toda la gente que ama y respeta la vida Porque toda vida es sagrada y se llama costumbre de matar No es la música del gueto Tanto dolor y crueldad No es la música del gueto Sobrevivir nada más Mi friend, hace tiempo te lo quiero decir Y hoy tengo las palabras, ya llegaron a mí Vivo agradeciendo toda esta inspiración Arrastra que me enseñan lo que la escuela no Tantos irresponsables que hacen tu vida miserable Desperté esta mañana y pude ver a los culpables en la cima del mundo Haciendo sus planes No hay justicia ni derechos iguales Se va a acabar esa costumbre de matar Grita la gente enojada en la calle Quemando, saqueando, corriendo y gritando Tanto dolor quiero yo que se pare Se va a acabar esa costumbre de matar Grita la gente enojada en la calle Quemando, saqueando, corriendo y gritando Tanto dolor quiero yo que se pare Quemando y saqueando tanta contaminación Y aquí Quiñón y mi baseline ¿Qué me ha de sacar esta noche? Es lo que vamos a hacer Mi friend Quemando la confusión esta noche Es lo que vamos a hacer Pero espérame Dame el alimento y déjame crecer No queremos ver a nuestros hijos fallecer Dame el alimento y déjame crecer Deja que el hermano fume tranquilo de una vez Se va a acabar esa costumbre de matar Grita la gente enojada en la calle Quemando, saqueando, corriendo y gritando Tanto dolor quiero yo que se pare Se va a acabar esa costumbre de matar Grita la gente enojada en la calle Quemando, saqueando, corriendo y gritando Tanto dolor quiero yo que se pare Toda vida sagrada se la hacía ya Rasta para él Música 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 Buenas noches Se va a acabar esa costumbre de matar Muchas gracias Estoy muy contenta de estar acá Es la primera vez que vengo a este festival Así que súper feliz Y me encanta Que haya un festival que dure tantos días Con música consciente Así que esta canción se llama Noche de Conciencia Fue una noche de conciencia en el Sound System Y en una noche de conciencia en el Sound System Me vieron rimando Cerca del amanecer Y en una noche de conciencia en el Sound System Me vieron rimando Cerca del amanecer Voy saludando Voy saludando En nombre del Rey de Reyes Señor de señores León conquistador de la tribu de Judah Y me rey antiguo de la creación Que trae justicia para toda nación Voy saludando Voy saludando Y en una noche de conciencia en el Sound System Me vieron rimando Cerca del amanecer Noche de conciencia en el Sound System Me vieron rimando Cerca del amanecer Fue una noche de conciencia en el Rototomb No escucho interpretaciones Que solo causan equivocaciones Mi verdad es una sola y no se puede interpretar Mi camino es uno solo y no me van a desviar Mujer hasta en el salón Omega vibración Escucha Babilón Mi meditación La verdadera sabiduría Es el amor de Yaya Sin maquillaje Te lo digo No te apuntes Te digo Hemos venido Somos los príncipes No los mendigos No, no No, 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 no Noche de conciencia en el Sound System Me vieron rimando Cerca del amanecer Noche de conciencia en el Sound System Me vieron rimando Cerca del amanecer Ya se espera Evena la verdadera affroncili No, 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 no La verdadera bella Cerca del amanecer Se registradas Se en contacto Cerca del amanecer En la verdaderaou Cerca del amanecer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si hay alguien triste en la casa Le queremos dedicar esta canción Que se llama No te pongas triste Dry your eyes No te pongas triste Dry your eyes Dry your eyes, dry your eyes Y dry your eyes Dry your eyes, dry your eyes Y no te pongas triste Y no te pongas triste ¡Vamos! ¡Pulo! 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 ¡Raya, la vez! A ver cómo está la gente de acá Y no te pongas triste Con goma ni no te pongas triste ¡Naya, man! Y no te pongas triste Con goma, no, no, no Y dry your eyes Y no te pongas triste Con goma ni no te pongas triste ¡Naya, man! Y no te pongas triste Con goma, no, no, no Y dry your eyes En una vida difícil te tocó estar Pobresas preocupaciones tuviste que atravesar Muchas lágrimas por tu cara pasaron ya Pero sigues dando gracias a paparras paparay Por haber nacido así, sabes apreciar Tus manos son tan fuertes para poder pelear ¡So! ¿Quién te va a parar? Si ahora viene lo bueno ¡Yo! ¿Quién te va a parar? No mires hacia atrás ¡Y en Ayaman, con goma, rasta un mandra y orais! ¡Y en Ayaman, con goma, rasta un mandra y orais! ¡Y en Ayaman, con goma, rasta un mandra y orais! ¡Y en Ayaman, con goma, rasta un mandra y orais! Gente que estaba contigo, de repente no está más Tuviste siempre tu fe y sabes esperar Al dueño de la victoria, Kim Rastafari Por haber nacido así, sabes apreciar Tus manos se están fuertes para poder pelear ¿Quién te va a parar? Si ahora viene lo bueno, ¿y yo? ¿Quién te va a parar? No me deshacias, ya en Ayaman Kongoman Rastafumandra y orai Ya en Ayaman Kongoman Rastafumandra y orai Y no te pongas triste Kongoman y no te pongas triste Naya Mani no te pongas triste Kongoman no 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 Y no te pongas triste Kongoman y no te pongas triste Naya Mani no te pongas triste Kongoman no 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 Y dry your eyes No te pongas triste Porque la angustia es un arma de Babilón Así que no estés triste Keep cool, Babylon Bien, muchas gracias El reggae es un sonido anti-opresión, ¿verdad? Y es un sonido anti-explotación Así que ahora viene con el rhythm swing easy Sonido anti-opresión ¿Qué es esto? Sonido anti-obresión ¿Qué es esto? Sonido anti-abresión ¿Qué es esto? ¿Un pulón? ¿Qué es esto? Sonido anti-opresión ¿Qué es esto? Sonido anti-explotación ¿Qué es esto? Sonido anti-opresión ¿Qué es esto? Sonido anti-opresión ¿Qué es esto? Sonido anti-explotación ¿Qué es esto? Sonido antiopresión en mi One Drop Yo vengo a hablar de unidad y respeto y en la guerra de nadie Yo me meto, no vengo a decirte lo que tienes que hacer No te confundas, eso tú lo sabes bien Cambio es necesario para la evolución, vivo y aprendo ¿Acaso no lo hacemos? Siento en tierra, sensuosa, en verdad La obra de esta gente no debe continuar Mírame la cara y dime si no es igual lo que tú piensas ¿Qué debe pasar? Verdadera lucha, decidí comenzar Pa' liberar las mentes con Son and Power Son and Power, Son and Power ¿Cómo hacen sonido? Son and Power ¿Qué es esto? Sonido antiopresión en mi One Drop ¿Qué es esto? Sonido anti-explotación ¿Qué es esto? Sonido anti-... One more time again ¿Qué es esto? Sonido anti-opresión ¿Qué es esto? Sonido anti-explotación ¿Qué es esto? Sonido anti-opresión One Drop again Divisiones allá, mira, se van a acabar Marpella y John Dime en el barrio, en la ciudad Abuelo, te digo, lo vamos a tumbar Escucha bien, Rasta, es el principio sin final Iremos a decir solamente la verdad Fuego allá de Rasta, Farah, y división no reinará Con los One-Hat, 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 One-Hat Bien, muchas gracias En esta canción van a tener que cantar ¿Están preparados para cantar un poquito con nosotros? Ok Contra todo lo negativo A ver cómo canta la gente del Rototone esta noche Otra vez, otra vez Tu juego se va a acabar Cuando menos lo pienses no vas a encontrar Nadie a tu alrededor Que te quiera escuchar Y extenderte la mano Tu egoísmo es gigante Tu juego se va a acabar Cuando menos lo pienses no vas a encontrar Nadie a tu alrededor Que te quiera escuchar Y extenderte la mano De seguro que hay que eliminar Ese egocentrismo hay que desterrar Y si tantas cosas pudiste lograr O terminas con esto no vas a ninguna parte Con tus pensamientos tienes que luchar ¿Qué está pasando? Es que acaso hay maldad en tu corazón Y ni la quieres mostrar en realidad Una guerra contra todo lo negativo Emprendo yo hoy, ese es mi objetivo Música es visión, no competición En el barrio me escuchan con atención Ahora la gente de atrás Una guerra contra todo lo negativo Emprendo yo hoy, ese es mi objetivo Música es visión, no competición En el barrio me escuchan con atención Tu juego se va a acabar Y no vas a encontrar Nadie a tu alrededor Que te quiera escuchar Y extenderte la mano Tu egoísmo es gigante ¿Cómo cantan? Me gustó mucho cómo cantaron Vamos a tener que seguir cantando Música es visión, no competición Muchas gracias Muchas gracias El disco sin intermediario se llama Levántate y pelea Pero la vamos a hacer en otra versión hoy ¿Verdad? Y nos gusta que canten Así que les voy a pedir que sigan cantando ¿Cómo es? ¿Cómo es? Levántate y pelea Levántate y pelea Levántate y pelea ¿Qué estás haciendo? ¿Qué no estás cumpliendo? Con la misión que viniste a realizar Yo te estoy viendo No estás entendiendo Todas las cosas de las que eres capaz Somos reyes y reinas Esa es la realidad Si tú sabes esto Si tú sabes esto Dime cómo vivirás ¿Cuánto tiempo más? Esto tiene que durar No hay cadenas La esclavidad Mucho trabajo Llevará Una gran fuerza iluminará Rastafará Y viene a restaurar El orden y la paz En nuestra tierra Levántate y pelea Levántate y pelea Levántate y pelea Rise up, rise up Levántate y pelea Levántate y pelea Levanta Gímelo Cuando yo digo Ustedes dicen Yeah y digo No ¡No Cuando yo digo Ustedes dicen No Yo Lo Cuando yo digo Ustedes dicen No Cuando yo digo Ustedes dicen No Y digo No Levantate y pelea Levantate y pelea Levantate y pelea Muchas gracias ¿Se acordarán de esta? ¿Trajeron encendedores esta noche? Veo, veo un par de encendedores ¿Así que podemos hacer un poquito de encendedores? Vamos ¡Que me re! Encendedores en el aire Hoy vino Alica trayendo mensaje Encendedores en el aire Parrotatón trayendo mensaje Encendedores en el aire Hoy vino Alica trayendo mensaje Encendedores en el aire ¿Cómo le gusta a los menores? Al obispo ¿Cómo le gusta la cocaína? Al ministro Esto es realidad Voy solo diciendo verdad Mira, ellos son solo pura perversidad Política, comercio y religión Son las tres fuerzas que el Papa y el Mavi lo tienen sobre el mundo Pero no podrán ocultar las revelaciones a las naciones Pero no podrán ocultar las revelaciones a las naciones Y voy pidiendo un gobierno Bajo el reinado justo de Yarras a Farai Al control de la creación Amor y verdad Sin lágrimas, dolor Ni enfermedad Encendores en el aire Alica trayendo mensaje Encendores en el aire Parrotatón trayendo mensaje Encendores en el aire Alica trayendo mensaje Encendores en el aire ¡Wandro! ¡Muandros arriba! Manos arriba Que yo no te asalto Te paso mi vibra Manos arriba Manos arriba Que te pongo a bailar No soy policía ¡Eh! ¡Dale rotatón! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! Esta gente quiere más música Más música y menos bala ¡No, ja, ja! ¡No, ja, ja! Muchas gracias Quizás se acuerden de esta Se llama Galán Siente el sabor de la sinceridad Palabras venenosas pueden hacerme mal Siente el sabor de la sinceridad Palabras positivas pueden llegar a sanar Siente el sabor de la sinceridad Galán Queman tan de la maldad más horrible Arderá el fuego Las obras de tus manos se destruyeron No destruyeron Con palabras suaves de nuevo Yo no me mareo En la tierra de los padres no hay enemigos Yo espero tanto trabajador que la iniquidad Y hacia el FBI policía pa' controlar Y el pobre no duerme de tanto desear Cuando el rico cuida tanto No encuentra la paz Siente el sabor de la sinceridad Dale Galán Siente el sabor de la sinceridad Palabras venenosas pueden hacerme mal Siente el sabor de la sinceridad Palabras positivas pueden llegar a sanar Y siente el sabor de la sinceridad Y esto no suena plástico ni estático ni mediático Cacheco para los zapáticos es mi trabajo práctico No arreglo de automático se lo dejo a los escénicos Tanto de rajafari bailan hasta los escénicos Galán Tanto trabajador que la iniquidad Y hacia el FBI policía pa' controlar Y el pobre no duerme de tanto desear Cuando el rico cuida tanto No encuentra la paz Siente el sabor de la sinceridad ¡Gobalón! ¿Cómo está para seguir cantando la gente de Rototón? A ver, a ver, a ver Decime galán, 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 galán Decime galán, 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 galán Dígame galán, 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 galán Decime galán, 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 galán. Es tanto trabajador de la iniquidad, casi el FBI policía pa' controlar, y el pobre no duerme de tanto desear. Todo el rico cuida tanto, no encuentra la paz, siente el sabor de la sinceridad. ¡Oh! Muchas gracias. Oye mi amiga. Oye mi amiga. Once again, I pick up the microphone. Once again, I'm telling you, Juja is the most. You ready? Once again, I pick up the microphone. Once again, I'm telling you, Juja is the most. Once again, I pick up the microphone. Once again, yeah. Oye mi amiga, creo que estás confundida. ¿Para qué lado estás llevando tu vida? Que no te das cuenta que tu cuerpo lastimas. Y que tu mente no volverá a ser la misma. No te has fijado en el tiempo malgastado. Metiéndote veneno y tú se has intoxicado. Te has ocultado, has mentido y engañado. Olvidaste a tu familia. Hago un llamado para tu reflexión. Que vaciles conmigo la letra de mi canción. Hago un llamado para tu redención. Camina conmigo, piso de un nuevo avión. Que en ti mismo abandone el sufrimiento. Amígate con ya, será tu sustento. De las entradas y salidas de estos tiempos. Pura bendición, sentirás lo que siento. Y once again, I pick up the microphone. Once again, I'm telling you that it's the most. Once again, I pick up the microphone. Once again, yeah. Oye, mi amiga, creo que estás confundida. ¿Para qué lado estás llevando tu vida? Que no te das cuenta de tu cuerpo lástima. Y que tu mente no volverá a ser la misma. No te has fijado en el tiempo malgastado. Metiéndote veneno y tú se ha intoxicado. Te has ocultado, has mentido y engañado. Olvidaste a tu familia. Y ya, hago un llamado para tu reflexión. Que vaciles conmigo la letra de mi canción. Hago un llamado para tu redención. Camila conmigo a piso que no va a dedo. En ti misma, ando en el sufrimiento. Amígate con ya, será tu sustento. De las entradas y salidas de estos tiempos. Pura bendición, sentirás lo que siento. Y ya, same son, bang. Give it up, wise. Rasta para, give a strength to fight Mamma amiga, give a strength to fight Rasta para, give a strength to fight Mamma amiga, give a strength to fight Alica pone mic Pal roto Tom vino a cantar Toda la gente del lugar Quiero saber cómo están Decime yeah Decime yeah Decime yeah Decime yeah Muchas gracias ¿Les gustará la cumbia? ¿En serio les gusta la cumbia? Qué bueno porque a mí me encanta ¿Están preparados para bailar? Vámonos entonces con una cumbiecita Que se llama Para Bailar Bailar De todo lo que veía vine a hablar de la vida en el barrio Te voy a contar todo lo que quería vine a buscar a mi gente para bailar Casi hay un tiempo que yo llegué, los caminos de la vida me trajeron me quedé Hoy pido al select un ridín de reggae para dar palotes buenos, te esperaré Vengo con el flow de sal y rima danzante, clandestina sin papeles, ilegal incesante Viste y en el camino del perseverante, mi sangre, mi gente, mi tierra para mí De todo lo que veía vine a hablar de la vida en el barrio Vine a contar todo lo que quería vine a buscar a mi gente para bailar De todo lo que veía vine a hablar de la vida en el barrio Vine a contar todo lo que quería vine a buscar a mi gente para bailar Este sonido te mueve mente en calma Pa' que lo goces, lo traje, prende el falla Transmira el ritmo de la música, Alica se encarga Vigra a toda la nación, traiga la amplificación Suba en el volumen y empezó la sellón No fiesta en la ebullición, no hace la explicación Cuando la música golpea, no sientes dolor Es así De todo lo que veía, vine a hablar de la vida en el barrio Vine a comprar todo lo que quería Vine a buscar una mi gente para bailar De todo lo que veía, vine a hablar de la vida en el barrio Vine a comprar todo lo que quería Vine a buscar una mi gente para bailar ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué linda es la cumbia! Tenemos otra cumbiecita para ustedes Esta va para todos los cervalistas del Rototón Para mis amigos de Chile también Que andan por ahí, ya los vi La canción se llama Fuego le vamos a dar ¿Cómo suena eso? ¿A qué? Lo vamos a picar Después lo vamos a armar Nadie nos va a censurar Y fuego le vamos a dar Lo vamos a picar Después lo vamos a armar Nadie nos va a censurar Y fuego le vamos a dar Y fuego le vamos a dar ¿Qué pasó con tanta prohibición? Para los fumancheros No saliga con el traidor ¿Cuándo la van a legalizar? ¿Cuándo la van a dejar de criticar? Llegué Y de tus leyes estupidas me cansé ¿Qué hago con esta linda plantita? Corre, que los pibes no van a dejar que te la llevesen Pues lo que vamos a hacer Lo vamos a picar Después lo vamos a armar Nadie nos va a censurar Nadie nos va a censurar Y fuego le vamos a dar Los vamos a picar Después lo vamos a armar Nadie nos va a censurar Y fuego le vamos a dar Lo vamos a picar Después lo vamos a armar Nadie nos va a censurar ¿Cómo es? Y fuego ¿Qué pasó con tanta prohibición? Para los fumancheros Arica con el traidor ¿Cuándo la van a legalizar? ¿Cuándo? Acá llegué Y de tus leyes estupidas me cansé ¿Qué hago con esta linda plantita? Corre, que los pibes no van a dejar que te la llevesen Pues lo que vamos a hacer Lo vamos a picar Después lo vamos a armar Nadie nos va a censurar ¿Y qué? Lo vamos a picar Después lo vamos a armar Nadie nos va a censurar Y fuego le vamos a dar ¡Bien! ¡Bien! ¡Muchas gracias! Esta es la última cancioncita La última rolita ¿Cómo le dicen aquí? ¿Les gustó? ¿Mola o no mola? Esta es la última Va dedicada para toda la gente Que tiene el don Es una cumbia también Dale Rodotón Saltá Muchas gracias por habernos invitado este año Esperamos volver pronto ¡Vengan a ver! Tengo sangre indígena de la tierra y poder Dame más potencia y que se escuche en todos lados Yo lo que quiero es políticos desocupados Con parlante en la vereda pa' bailar esta cumbia La música te mueve y la letra es rotunda La cultura de la calle hoy abunda Somos todos iguales que nadie se confunda Quiero dar la mano arriba de toda la gente que tiene el don Tengo el don, el don, el don, el don No tengo la fama pero tengo el don No tengo dinero pero tengo el don Lo que tengo, lo que eres, don El don, el don, el don No tengo la fama, tengo el don No tengo dinero, tengo el don Solo tengo la gancha y también tengo el don Don, don, don Muchas gracias, nos vemos la próxima Gracias, nos vemos la próxima La gente del Rototoma está alerta. La gente del Rototoma está alerta. ¿Quieren escuchar Ejército Despierta? Samson Band, dale. La gente del Rototoma está alerta. ¿Quieren a mi gente oprimida y en dolor? Racismo, imperialismo, capitalismo, colonialismo, fascismo. ¿Quieren que hace una gran cuota de egoísmo? Tanto para la villa, para la población. Favelas, pantegriles, nos falta educación. Tanto para la villa, para la población. La barria del rancherío, nos falta organización. No somos rebeldes, somos revolucionarios. No crees lo que dice la Biblia, pero lees los diarios. No sirven los políticos, nunca nos representaron. Esto no es misticismo, es realidad que estás tratando. Ejército Despierta, alerta. Fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Ejército Despierta, alerta. Fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Viene para redificar y tu visión del mundo reconsiderar. Como una leona, como una campeona. Siendo a mis pueblos que le han quedado la corona. Fuego no perdona, que no me abandona. Ya discurso sin pecaros, ricachones sin de moda. Barrios se despiertan, el fuego llegó caliente. Somos nueva semilla, nacimos independiente. Poder para la gente, eso es indiferente. Pueblo con hambre está enojado y eso se siente. Ejército Despierta, fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Ejército Despierta, fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Ejército Despierta, fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Muchas gracias, Rototón. Muchas gracias, Samson Band. Cantamos una vez más antes de irnos. Y ya está. Y ya está. Para las personas que le han resultado para la corrupción. Y ya está. 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 Dígame, decime, ejército despierta, alerta, contra el tirano se manifiesta. Ejército despierta, alerta, fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Muchas gracias gente, los veo la próxima. See you next time people. Mucho amor para toda la gente. Let's up. Let's do it. 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 Gracias.